Música Nosotros ahora les ha entrado agua que lo ha cubierto el colchón y al ropero, hasta el segundo ropero, el cajón de ropero. Y toda esta agua viene de ahí del rodeo, baja del cerro, baja de las fincas que han hecho un desborde, que toda la agua salga a la calle. Esta es la situación donde ellos viven. Ellos ahora no están porque corre agua y se llena toda la pieza. ¿Y se están? El agua llegó hasta arriba. Sí, porque ellos acá tienen un paredón, pero se les ha roto con la primera tormenta, lo ha destrozado. Bueno, el agua entra por acá y ya se mete todo adentro. En este momento nos encontramos en un socavón de la calle principal de la localidad del rodeo, de Burrullacú. Podemos ver cómo esta calle, que es la que recorre todo el pueblo, se convirtió en río. El agua fue impresionante, no paró, sobre todo la noche del sábado y del domingo. Y transformó esta calle, que es la avenida, en un lugar imposible de transitar, ni en auto ni en moto. Explican que uno de los principales problemas son lo que generan los finqueros cuando hacen el desvío de los canales para que no les adjudique el cultivo. Ellos hacen toda la defensa para que no les vuelten los limones y la largan a la calle. Todo eso. Adjudicando a toda la comunidad. Esas fincas también lo mismo, ellos hacen defensa para salvar el producto de él y la entregan a la calle. Este es un río, este no se compone más. El Citroville, la Quinta, pasa todo el agua, en el hecho, para la salida, para el camino. Y bueno, y eso es lo que está ocurriendo. Acá tienen que tener alguna solución, no sé, esto no se puede más acá. Puede ver cómo entró el agua acá, pasando la paredcita esta. Mire lo que el nivel es, mire hasta arriba. O sea, pasó la pared que es una zona alta y llegó casi hasta la mitad de la vivienda. Claro, mire lo que hay allá donde tal marca, ver el nivel. No así como está, digamos, no se puede vivir acá. Ahorita la marca de la pared para que vean desde el caso, miren los muebles como están. También tuvieron que levantar todos los colchones. En eso sí me levanta. Da mucha angustia, ¿no? Ay, no. Horrible, horrible. Hay que pierde... No, sí, está nosotros para acomodar. Nos encontramos en la localidad del Rodeo, uno de los pueblos del departamento de Buruyacú. Uno de los pueblos, junto con la ramada, más afectados en esta zona. Si bien el agua ya escurrió durante el fin de semana, fue constante y llegó a inundar las varias viviendas que se encuentran a la vera de la calle principal. Siempre pasa lo mismo aquí, ahora ya estamos más peor que nunca. Yo tengo a mi papá que tiene 91 años, en estos momentos lo tengo con una infección urinaria y no lo puedo sacar médico. Lo tenemos que tratar de medicar como se pueda entre yo y mi hermana, pero necesitamos una solución urgente. Deberíamos llamar a la conciencia de los finqueros, que tomen conciencia que el agua destruye y destruye sus hogares y que hay cosas que son irreparables, como ser la vida en primer momento, en primer lugar, y en segundo lugar los muebles, la casa. ¿Qué siente cuando viene el agua? No sé. No sé. Yo estoy acostumbrada a perder. Y perdí mi familia y sigo sufriendo con esto. Yo estoy acostumbrada a perder. 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 Yo estoy acostumbrada a perder.